Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal y cómo hacer. Hoy hablaremos acerca de algo que seguramente te has preguntado anteriormente y es cómo pesar objetos con tu dispositivo Android o iPhone. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. La empresa Apple promueve productos y servicios en grandes cantidades por medio de sus máximos exponentes. Los iPhone, por supuesto. De tal modo que desarrollan aplicaciones con el fin de solucionar casi cualquier inconveniente que se te presente en tu día a día. Así pues, si quieres comprar una fruta, verduras o pesar objetos, contarás con una balanza interna en tu móvil. Veamos la manera de ejecutar esto. Ten en cuenta que las balanzas digitales en iPhone admiten descargar varios tipos de diseño de estas utilidades. Buscan de manera exacta el cálculo de la cantidad de masa o materia de un objeto. También es importante conocer que hay modelos distintos, unos creados a fin de pesar cosas pequeñitas y otras orientadas a las más grandes. El modo de pasar tu iPhone a una balanza digital es con el empleo de aplicaciones para eso. Desde el soporte de estos celulares, se explica la vía con la que descargar y conseguir las aplicaciones. Una de las más famosas es Waging, exclusivo solo a la marca de la manzana y a los que cuentan con una pantalla 3D Touch. Un punto importante es que de su utilidad se diseñó con el objeto de medir cosas simples, por lo que no se recomienda tomar una sandía demasiado grande y ponerla en la pantalla. Es decir, buscar cosas acordes con lo equivalente a los gramos como arena, piedras, algo de oro o algo de plata. El mejor móvil con el que hace una balanza es el de la última generación, pues son los nuevos, de forma que poseen más funciones y vienen preparados a fin de proceder con estas acciones. En Android también es válido utilizar una balanza sin necesidad de completar un root, puesto que ya existen aplicaciones. Esta Diamond Scale es la aplicación de Android que permite pesar objetos, alimentos y demás. Es asumible conseguirle descargarla en Google Play y en otras plataformas. No obstante, el inconveniente es que el dispositivo debe contar con un giroscopio, lo cual es lo que deja que el móvil se ubique en el espacio y la pantalla se mueva a la derecha o a la izquierda. Asimismo, muestra imágenes en 3D y la aceleración que se alcanzó. El desarrollo se parece al anterior, se baja de internet y se oprime. Después de entrar, hay que calibrar el peso de manera que es necesario escribir parámetros y límites. Seguido a ello, deja el objeto encima del vidrio y aguanta unos momentos a que se complete la medición. La diferencia es que esta aplicación se divide en dos, una que expresa los dígitos en modo analógico y la otra en digital. Si deseas una tercera alternativa, ya sea porque no estás conforme con lo que te hemos explicado o debido a que quieras saber más, pues es posible optar por la variable de precisión digital SCALE. Es reciente, pues su año de nacimiento fue en el 2018 y alcanzó los 5 millones de descargas en poquito tiempo. Por ahora es una versión beta que necesita algunos ajustes, pero sirve para su cometido. No da el peso con exactitud, pero sí como que una aproximación. Depende también de la forma en la que coloque el objeto en la pantalla. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Como ves, pesar objetos pequeños con tu dispositivo no es algo imposible. Si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.